Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 30 de ASMR con la parte número 10 de pequeños sonidos relajantes. Y después les voy a hablar sobre mi nuevo álbum que ya está listo y abajo les voy a dejar el link para que escuchen completo mi nuevo álbum. Cuatro canciones de críticas favoritas. Empecemos con los pequeños ruidos. ¡Gracias! Disculpense, unos ruidos como ustedes ya saben es normal. Es un departamento y millones de ruidos. Disculpen. Hitme. ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, espero que les haya gustado la décima parte de Pequeños Sonidos Relajantes. Así que ahora estoy sudando porque hace muchísimo calor. Hoy, 30 de enero de 2017. Les quería también avisar que ya está mi nuevo álbum acústico recopilatorio de covers completo para que lo escuchen. Y abajo les voy a dejar el link en mi segundo canal que es Martin Nicolás 2 Vlogs. Así que Vlogs. Pero les quería dejar el link abajo para que lo escuchen completo. Y también les voy a dejar el link de mi canal para que lo escuchen, para que se suscriban también. Y bueno nada, comenten y espero que les haya gustado este video número 30 de ASMR. Así que les reitero de vuelta que ya pueden escuchar mi nuevo álbum recopilatorio acústico de 5 canciones que son covers. Que yo hice un tipo de recopilatorio de mis artistas favoritos. Así que bueno nada, ya lo pueden escuchar abajo. Abajo les voy a dejar el link que son... El título de mi nuevo álbum es 4 canciones acústicas favoritas más un volustrack que es oculto, extra oculto. Y bueno, en realidad son 5 pero el quinto tema es un volustrack extra oculto. Abajo les voy a dejar el link para que lo escuchen completo. Y bueno, si les gusta no olviden comentar y disculpen. Y bueno, abajo les dejo los links de mis redes sociales también para que se suscriban y me sigan. Y los otros canales para que se suscriban también de mi banda duro y lo demás. Así que bueno nada gente, nos vemos en unos días con mi nuevo video número 31 de ASMR. Nos vemos.